¿Cuántos usáis un RP? Bien. ¿Cuántos usáis un RP? ¿Y cuántos programáis un RP? Los mismos que lo usáis, ¿no? Más o menos. Vale, pues no sé cuántos conocéis Triton. Tres, cuatro. Bueno, vosotros del viernes. Vale, perfecto. Bueno, primero, ¿quién soy? Yo soy Sergio Macellas. Soy programador de Python, enamorado de ellos desde el día que lo conocí. Vale, entusiasta del código abierto y cometer de Triton desde noviembre de 2013. Vale, eso es que llevo unos cuantos días trabajando con él. ¿Qué es Triton? Vamos a ver qué es Triton. Esto es Triton. ¿Lo podéis leer vosotros? Porque la verdad es que si entras en la web y ves. Es un 3-tier, each-level, general-proposed application platform under the license GPL 3 written in Python and using PostgreSQL as database engine, tú dices... ¿Qué? Vale, dices... Pues es lo que pone en la web, lo siento, pero es así. Y es verdad, no hay ninguna... Todo lo que dice es realmente, es como es. Pero yo digo, ¿qué es Triton? Es la base de una solución empresarial, ¿vale? Eso es muy bonito, pero te puedes quedar. Vale, ¿y eso qué quiere decir? No sé si vosotros conocéis Flask. ¿Quién conoce Flask? Vamos bien. Pues Triton es como Flask, pero en vez de para hacer aplicaciones web, es para hacer sistemas de gestión de empresas o RPs. ¿Vale? ¿Por qué digo que es como Flask? Porque si os fijáis en la filosofía de Flask, Flask lo que intenta es hacer pocas cosas, pero hacerlas bien, ¿vale? Hacer muchos módulos y que cada uno pueda coger lo que quiera y que entre ellos no se molesten, que tú puedas combinar el sistema como quieras, de forma que se adapte a tus necesidades, ¿vale? Pues en Triton la filosofía es la misma, tenemos una base y a partir de ahí tenemos varios módulos. Hay módulos base, o sea, que son módulos que están pensados para que otra gente los utilice, y hay módulos finales que son una solución completa como puede ser un vertical, ¿vale? Todos son módulos y entre ellos se van combinando para hacer un sistema completo. Esa es la idea que quiero que tengáis. ¿Vale? ¿Cómo está Triton gestionado? Por un lado tenemos la base de datos, ¿vale? Donde guardamos la información. Esto es un RP, aquí guardamos información, tenemos que tener una base de datos. Y lo que pasa es que podemos trabajar en varias bases de datos. Normalmente usamos Postgres, pero puedes trabajar en SQLite, puedes trabajar en MySQL. Incluso hay alguien que lo ha aportado en Oracle y está preparado para que si tú quieres escribir un driver de SQL Server lo puedas hacer. Si quieres trabajar con D2 lo puedas hacer, aunque no creo que haya nadie que lo haga. ¿Vale? Luego tenemos un servidor que es el que se comunica con los clientes porque aquí tenemos varios usuarios conectándose al sistema. El servidor es un servidor VSGI desde la última versión. Antes no lo era. Y trabajan en protocolos y otras son RPC con lo que permite que los clientes ejecuten métodos al servidor y este les devuelva una respuesta, ¿vale? Básicamente la función de los clientes es preguntar al servidor y mostrar la información al usuario, ¿vale? Como clientes tenemos un cliente de escritorio que tú te puedes instalar, ¿vale? Disponible para Linux, Mac y Windows. Y aparte tenemos un cliente web. Esto viene de base. Si tú te quieres implementar un cliente en Android lo puedes hacer. Si quieres un adiós lo puedes hacer. Está todo pensado para que puedas implementar cualquier tipo de cliente. Solo que tienes que tener en cuenta unas pequeñas cositas. Y a veces igual vale más la pena utilizar el cliente web que no volver a implementar ciertas validaciones. Porque estamos hablando de un cliente que es lo suficientemente inteligente como para no tener que hablar con el servidor para validar campos obligatorios o validar según qué cosas, ¿vale? O sea, tiene bastante lógica el cliente aunque solo hable con el servidor. ¿Vale? Esto es un cliente. No sé si lo veis. Básicamente tenemos un menú, tenemos un formulario. Esto concreto es el formulario de ventas. ¿Vale? Yo os lo digo para que os hagáis una idea. ¿Vale? Puedes crear nuevos registros, nuevas ventas. Hay varios tipos de campos. Podemos introducir el cliente. Podemos introducir varias lintas de ventas. Hay un total que nos lo calcula. Tenemos botones. No sé si os suena muy raro pero es un RP. No tenemos mucha cosa más. Al final lo que importa es que el proceso de negocio funcione. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la interfície siempre es bastante parecida en todos los modelos con lo que los usuarios consiguen que sabiendo funcionar una pantalla saben funcionar todo el sistema porque todos tienen la misma interacción. ¿Vale? Y tienes los campos. Este es el cliente web. Si os fijáis es casi igual. O sea, es web. Es lo mismo y las cosas están actuadas de la misma forma. ¿Vale? La filosofía de los clientes estándares es que están programados siguiendo casi las mismas líneas de código para que se puedan mantener de forma fácil. Cuando se hace un cambio en el cliente, añades una corrección o añades alguna cosa nueva, por obligación, tienes que hacer este mismo cambio en el otro cliente para que los dos clientes funcionen de forma igual. ¿Vale? ¿Y cómo es Triton? Esta es la parte más importante de toda la presentación. Por favor. ¿Cómo es Python? ¿No? Pues Triton, o sea, está pensado de la misma forma que Python. Es amazing. Es que no lo puedo decir en castellano. Bueno, vamos en serio, ¿eh? ¿Qué ves Triton es open source? Eso es importante porque las empresas se lo pueden adaptar como ellos quieran. ¿Vale? Lo pueden modificar, se lo pueden mantener ellos si quieran, aunque no os lo recomiendo. ¿Vale? Seguro por defecto. No sé si habéis estado esta mañana en una charla que hablaban de los CVs. ¿Quién ha estado en esa charla? ¿Nadie? ¿Solo yo? Que había mucho software que no reportaba CVs, se ha comentado. Pues Triton, una de las cosas que hace es que cada error de seguridad que se encuentra, se reporta como CBE, se publica una noticia y se hace un release para todas las versiones soportadas que corrige ese error. Y esto no se hace hasta que el error está solucionado. Se reporta de forma privada. ¿Vale? Porque tenemos la seguridad muy en mente. ¿Vale? Es escalable. No sé si alguien también ha estado en las charlas del... Creo que era el viernes que hablaba alguien de que se puede escalar un servidor VSGI. Pues sí. Triton es un servidor VSGI, lo puedes escalar como quieras, solo tienes que ponerle un proxy. ¿Vale? Es personalizable. Es lo que hemos dicho. Como son módulos que pueden depender de otros módulos, al final tú puedes hacer tu propio módulo y hacerte las cosas a tu manera. No intentamos forzar a nadie a que siga un flujo de negocio. Aquí entendemos que un RP para cada empresa es un mundo y que cada empresa puede tener sus personalizaciones, sus flujos de trabajo y que no es lo mismo vender coches que vender televisores. ¿Vale? ¿Qué más es? Es consistente y esto es importante porque por mucho que tú te lo personalices puede ser que te rompas las reglas de consistencia. ¿Vale? Que puedas implementar reglas de negocio que te obliguen a hacer ciertas cosas, a introducir cierta información y que si no la introduces el programa no te la deja hacer, no te deja pasar. ¿Vale? Eso es importante en una aplicación de gestión. Y que más es, es que continuamente evoluciona. ¿Vale? Y esperas a que el resto de la comunidad te diga, vale, pues esto que tú vas a hacer es una locura o no es una locura o me parece interesante. ¿Vale? Esto es, una vez he hecho la discusión, le hacéis un co-review. No sé cuántos hacéis co-review aquí. ¿Uno? Muy mal. Yo la verdad es que desde que lo hago que no puedo vivir sin ello. Es una forma espléndida de aprender cómo está el programa y por qué la gente, los desarrolladores hacen las cosas como las hacen. Incluso puedes aprender expresiones de Python que nunca habías hecho antes. A partir de aquí yo os lo recomiendo. Después del co-review, cuando entre un miembro de la comunidad, normalmente si yo como cometer hago un co-review, espero que otro cometer me lo repase y yo repaso con reviews de otros cometer, ¿vale? Para no ponerte tú lo mismo. Que lo vea como mínimo otra gente. Cuando esto está aceptado, ¿vale? Pasamos un test de integridad y una integración continua. Lo que quiero decir aquí es que no solo hacemos un it-test, sino que también validamos escenarios para saber que las funcionalidades completas del sistema funcionen. ¿Vale? Con esto, una vez hecho esto, dices, bueno, el programa no va a fallar. Pues no, mentira, puede seguir fallando. Y lo que hacemos es, un mes antes de la release, se para el desarrollo. Nos estamos un mes probando bugs, a ver si funciona o no funciona. Y en este mes solo se hacen las traducciones y se corrigen los bugs que se hayan podido encontrar. Aunque normalmente son pocos, ¿eh? Luego se sube todo a PyPy para que cualquier usuario lo pueda bajar y lo pueda instalar de forma fácil. Y una vez subido a PyPy, lo que tenemos es que no hay ningún cambio de API. Por lo que lo que ha sido liberado funcionará siempre de esa forma, ¿vale? Si tú has hecho un módulo con una versión que ya está liberada, puedes estar tranquilo que ese código va a funcionar siempre. ¿Vale? Una vez hecho la release, dices, vale, pero tú cada cuándo haces una release. Pues cada seis meses tenemos una versión. ¿Os parece mucho o poco? ¿A quién le parece poco? ¿Mucho? ¿Nadie? Bueno, pues a mí me parece, podría ser menos, pero es justo. ¿Vale? En un sistema de RP, actualizar cada seis meses puede ser bastante caótico. Porque si tienes que parar toda la empresa, hay bastante trabajo. Por lo que hacemos, soportamos cinco versiones. Esto quiere decir que el código, la release de hace dos años y medio, sigue siendo soportada. Cualquier error de seguridad o algún fallo en el programa, rebrará su actualización y se corregirá. ¿Vale? Además, entre versión y versión se proporcionan unos scripts para que tú puedas automáticamente actualizar. Pues si la estructura de base de datos ha cambiado, pues el sistema automáticamente le dices, actualízame y te lo actualiza. Y esto parece una gran novedad, pero el sistema de open source de gestión de empresas cuesta. Con lo que conseguimos que tú puedes elegir cuándo te actualizas, por lo que si tú quieres actualizarte cada seis meses puedes. Hay gente que se actualiza cada año y si quieres actualizarte cada dos años puedes. Esto es bastante flexible. Y les puedo decir que la versión de desarrollo, llevo seis meses trabajando en ella, la tengo en producción en nuestra empresa y funciona. Tienes que parar un poco, vigilar un poco cuando actualizas, actualizarlo todo, pero acostuma a funcionar. ¿Cómo se programa en Triton? Pues como en Python. Vamos a decir, el Zen de Python lo seguimos todo lo que podemos. Intentamos hacer que las cosas sean simples. No nos intentamos no repetir código y actualizar lo mismo posible. Esto del Python, seguro que ¿quién sabe lo que es Python? ¿Nadie? Puesto que sí alguien, nadie. Esto es una anotación que se ha inventado en Triton para poder representar los estados de los objetos. Estas son expresiones que se pueden serializar en Javascript en Jotason y se pueden enviar desde el cliente al servidor. Con esto conseguimos que las expresiones dinámicas, por ejemplo, un campo tiene que ser obligatorio solo si la venta está confirmada, las puedas enviar desde cliente al servidor. Y conseguimos que el cliente sea capaz de validar ciertas cosas sin llamar al servidor. Por eso os decía que implementar un cliente parece fácil, pero tienes que implementar Python. Nosotros lo tenemos implementado en Javascript y en Python. Luego tenemos una cosa que es los dominios. Los dominios sirven para, son unas reglas que nos definen cómo seleccionar un registro. Al final es una cláusula WHERE, siempre se puede resumir en un dominio. Y un dominio es una lista de condiciones. Si un registro cumple esa condición, decimos que cumple ese dominio. Y esto lo actualizamos con una librería que también se ha creado, que es Python SQL, que sirve para crear consultas SQL a través de objetos. Y con esta librería lo que conseguimos es que tú programas ese objeto y la consulta te va a funcionar tanto en Postgres, tanto en SQLite, como en MySQL, como en cualquier sistema de datos que entienda Python SQL. Al menos esta librería, si trabajáis en SQL, vale la pena echarle un ojo. Esta pública, si buscáis Python SQL, lo encontraréis. Está disponible en PyPy también. Y otra cosa que también utilizamos mucho son los mixins. Por ejemplo, hay un patrón que sirve para ordenar registros a través de un campo que se llama secuencia, que es un integer 1, 2, 3, 4, 5. No sé si lo habéis usado. Pues nosotros tenemos un mixin que le pasas eso y ya te crea automáticamente el campo, la secuencia. Y te hace que ese modelo se ordene automáticamente por eso, ¿vale? Supongo que sois programadores, por lo que os quiero enseñar un poco de código. Al final, esto es un modelo. Lo vimos el viernes en el taller por los que estuvieron. Y lo que intentamos modelizar aquí es una conferencia con sus campos. Esto del States es lo que comentaba antes del Python, ¿vale? Es una expresión que aquí vemos. El campo es retonly si el estado es diferente de borrador, ¿vale? Esto es lo que se transforma a JSON y se envía al cliente, solo para que lo veáis. Y ahora os voy a dar la lata realmente, porque esta es la parte más lata. Os voy a hacer una poca de explicación de las áreas funcionales que cubre actualmente Triton, ¿vale? Primero, como información base para el sistema, tenemos nuestros usuarios. Y una parte muy importante, que es las reglas de acceso de estos usuarios. Podemos definir reglas a nivel de modelo, a nivel de campo, a nivel de botones y a nivel de procesos. Lo podemos definir casi todo. Incluso lo que hacemos es que la base del programa lleva muy pocas reglas para que tú en tus módulos te puedas personalizar todo lo que quieras. ¿Vale? Luego tenemos el modelo de terceros. Terceros simplemente es clientes, proveedores, cualquier persona o empresa que tengamos en el sistema. Tiene un maestro de países que ya viene cargado por defecto. Tiene las monedas que también te las carga por defecto. Tienes multi-empresa. Puedes introducir la información de tus bancos. Tienes tu maestro de productos y tienes tus tarifas de productos. Va a ir bastante rápido porque si no me lo voy a comer. Luego entramos en contabilidad. Es lo primero que tenéis que tener en vuestro programa de gestión. Tenemos el plan de cuentas. Tenemos periodos fiscales y años fiscales. Aquí lo importante, el año fiscal puede empezar y terminar cuando quieras, que muchos RPs no lo tienen. Luego tienes los movimientos contables. Podemos incluso hacer plantillas para movimientos repetitivos. Tienes facturas. Tienes los pagos relacionados con esas facturas. De estos pagos los podemos pasar por la norma SEPA, enviarlos al banco y que nos los remese automáticamente. Tienes la gestión de activos por si tú compras muebles y estos se van depreciando a través del tiempo. Y tienes la parte de contabilidad analítica, que la verdad es muy simple, pero te permite hacer cualquier cosa. Luego la gestión de almacenes. Tenemos el concepto almacén y ubicaciones. Ubicaciones puedes tener tantas como quieras en tantos niveles como quieras. Esto está estructurado en forma de árbol, por lo que el almacén lo puedes dividir en tantos subgrupos como quieras. Y cuando tú mueves los productos a una ubicación del nivel inferior, él es capaz de acumularte el stock a niveles superiores, por lo que puedes ver en cualquier momento el nivel de detalle que quieras. Vale, tenemos albaranes para mover nuestros productos. Tenemos inventarios para hacer el stock inicial. Luego tenemos periodos. No sé si alguien sabe lo que es el periodo en stock. Es simplemente que tú puedes decir, vale, este stock a día 30 de junio es seguro, lo cierras y no voy a poder tocar nada más. Como el stock siempre es calculado, podemos hacer una caché y consultarlo mucho más rápido luego. Tenemos lotes. Tenemos la caducidad de lotes que es interesante, por ejemplo, en productos alimenticios o farmacéuticos, en los que tienes una fecha de caducidad. Y tenemos, automáticamente, llevamos la contabilidad anglosaxona y continental. Vale, por la parte de ventas, este es lo que es más estándar. Al final, iniciativas, oportunidades, ventas. Tenemos la gestión de reclamaciones, promociones, comisiones. En caso de que tus comerciales les quieras pagar algo, pues lo puedes hacer a través del modo de comisiones. Y podemos calcular el coste de envío e incluso cargárselo al cliente si queremos. Vale, por la parte de compras, pues lo mismo a las compras. La solicitud de compras, que es un empleado que dice que quiere comprar eso. Un empleado o puede ser el propio sistema, porque tenemos reglas de stock mínimo y el sistema te puede decir, debes comprar esto porque se te va a acabar dentro de un mes. Puedes incluso decir, vale, yo no voy a comprar nada cuando algo se venda, créame automáticamente la compra. Y puedes hacer, también gestionamos el envío directo. No sé si sabéis lo que es el envío directo, pero os lo explico. Básicamente es que tú no tienes stock y lo que haces es cuando un cliente te compra, llamas al proveedor y le dices, quiero esto, mándaselo directamente a él. Y también tenemos la gestión de coste en las compras. Vale, producción. Listas de materiales. No sé si estoy dando mucho la lata, pero lo voy a ir diciendo. La gestión de producciones puede ser con o sin listas de materiales, por lo que tú siempre puedes decir lo que te entra y lo que te sale en una producción. Tenemos los pasos necesarios para hacer una producción, ya sea meter agua en un vaso, por ejemplo, las operaciones. Tenemos la gestión de centros de trabajo para decir dónde tenemos que hacer cada cosa dentro del mismo almacén. Incluso puedes decir, esto lo tienes que hacer en esta máquina. Luego podemos imputar horas de nuestros empleados o máquinas para el coste de producción. Y podemos hacer que cuando se genere una venta, automáticamente el sistema nos haga una producción para conseguir los materiales de esa venta. Tenemos gestión de proyectos. También para poder imputar las horas que nuestros empleados destiran en proyectos. Proyectos y tareas. Esto es cualquier cosa de software, lo puedes tener en el sistema. Y dices, ¿por qué lo quiero en el ERP? Pues muy fácil, porque después lo quiero poder facturar de forma automática. Incluso que me calcule el sistema, los costes que he tenido y los ingresos que he tenido sobre el mismo. Y hay un pequeño módulo de planificación que te puede decir, vale, esto lo vas a hacer entre tal día y tal día. Y ya creo que esta es la penúltima. Tenemos un sistema que tú puedes conectar WordDAV para acceder a ficheros que están guardados en el propio ERP. Tienes un sistema de calendarios que también puedes acceder a través del móvil con el protocolo CalDAV. Y lo mismo para todos los terceros de tu sistema, puedes acceder a través de ellos a través del protocolo CalDAV. Tenemos un módulo muy bonito que es autentificación por SMS. Que evidentemente necesitas una API o un tercero que te mande los SMS. Pero lo que te hace es que te manda un código al móvil y te dice, introdúceme este código en el sistema, si no, no te va a dejar validar. Esto más que nada es para que cualquiera se pueda implementar su sistema de autentificación. Ya sea SMS, ya sea LDAP o ya sea por contraseña, que son los tres que tenemos por defecto. Pues tú te puedes implementar el to-out-factor o cualquier cosa que quieras. Tenemos una cosa que se llama usuarios de aplicación web. Para tener una web conectada dentro del ERP y que nuestros usuarios, que normalmente serán nuestros clientes, por ejemplo, nuestros proveedores, se puedan conectar a ellos. Y dices, ¿y cómo hacemos la web? Pues tenemos un conector que lo único que hace es hacer los modelos de Triton disponibles dentro de una aplicación Flask. Por lo que puedes meter una aplicación Flask con cualquier plugin externo, además de nuestro plugin, y acceder a los datos de tu propio ERP. Y si esto no te basta, tienes un módulo que se llama Celi Triton, por lo que puedes ejecutar tareas de forma asíncrona a través de Celery. No sé si lo conocéis, pero está muy bien. Vale, y luego también tenemos verticales. No sé si conocéis Genu Health. Es un proyecto que nació en Las Palmas, pero está medio en Las Palmas, medio entre argentinas, donde son sus desarrolladores. Y al final es un vertical de gestión de médicos dentro del propio ERP, utilizando Triton ERP. Y se ha utilizado, por ejemplo, en el gobierno de Jamaica para intercomunicar todos sus cientos médicos. Tenemos módulos de control de calidad. Estos los pongo aparte porque no son propios de la base que digamos. Lo que os he dicho hasta ahora es la base. Sino que han sido desarrollados por otras personas de la comunidad. Tenemos un módulo de Business Intelligence. No os penséis que es la hostia, pero puedes hacer una solución bastante simple que te permite hacer un 90 o un 80% de las funcionalidades de una suite de Business Intelligence completa. Tienes conectores para tu tienda web, ya sea PrestaShop o Magento. Tienes cualquier cosa que tú quieras programar. Y aparte, una cosa que es importante, tenemos una localización española, con lo que tenemos que el plan de cuentas de España funciona. Tenemos los bancos de España cargados de forma automática. Tenemos todos los códigos postales para que cuando le pongas tú el código postal te ponga la población y la provincia. Modelos de AIA 303, 340, 347, 349. No os explico más, si lo necesitáis sabéis lo que es. Y la norma 43 para importar los archivos del banco. Una gestión bastante completa para España. Y supongo que esto se irá haciendo grande poco a poco con el tiempo. Vale, ya esto ya no es rollo. Estas son cosas bonitas. Si del 17 al 21 de octubre estáis libres, en Barcelona hacemos la on-conference de Triton. Y si estáis interesados, ponéis a entrar en la web. Os espero allí. Hay que decir que los dos primeros días es más enfocado a charlas. El primer día es charlas de empresa. El segundo más es charlas de desarrolladores. Y los tres últimos días hacemos un Codesprint para que podamos programar. Incluso el primer día de la charla que di el viernes del taller sobre cómo aprender a programar en Triton la voy a repetir. Y si os la perdiste y si queréis aprender a programar en Triton, pues podéis venir allí. Os lo enseñaré de mucho gusto. Y vamos a lo bonito. Vamos a hacer una demo. A ver qué sale. No sé si os habéis fijado antes cuando he enseñado el cliente. ¿Alguien me puede decir algo diferente que vea aquí? Es el mismo cliente. Me voy a loguear mientras están y pensando. A ver si alguien me lo puede decir. Es la misma pantalla. Es el cliente web. Sí, hemos enseñado los dos antes. Incluso os pongo la pantalla de venta si queréis. ¿En serio que no salta nada a la vista? Pues está en catalán. Ahora os lo cambio, perdón. No sé, te puedo hacer algo así, pero... Supongo que ahora se ve que está en catalán, ¿no? Vale, ahora lo tenemos en castellano. No sé qué tal se verá. ¿Se ve mejor o no? No estoy acostumbrado. Vale, lo que os quería decir, que si os fijáis, están todos los íconos cambiados. La barra de arriba es azul. Esto es porque os estoy enseñando la versión que utilizábamos en nuestra empresa, por la que hemos cambiado todos los colores. Esto es utilizando Bootstrap. Tú te haces tu tema de Bootstrap y te queda una cosa bonita así. Hay alguna cosa que tengo que acabar de ver con el diseñador porque no me acaba de gustar, pero bueno. La idea es que los clientes, tanto el web como el GTK, no llevan colores, no llevan cosas bonitas porque te puedes hacer, tanto en GTK como en web, tu propio tema y adaptarlo a tus colores. ¿Vale? Os voy a enseñar un poco la aplicación. Si queréis que os enseñe algo en concreto, podéis pedir. Si no, haré lo que ya tengo preparado que seguro que sale mejor. ¿Sí? Sistema de contactos. Vale. Entiendo que cuando dices contacto, es una persona que está relacionada con otra empresa, ¿no? ¿Vale? ¿Ves que aquí tenemos tipos de relación? Bueno, lo tengo en catalán, ¿eh? Aquí, como no hay distinción ni entre contacto, ni entre empresa, ni proveedor, lo que tenemos es un concepto de tipos de relación, por lo que cada persona se puede definir la relación y la relación inversa. ¿Vale? Aquí hay representante que viene a ser lo que puede ser... No es exactamente lo mismo, pero tú puedes tener los contactos, los representantes, los comerciales, ¿vale? de cada empresa. Y luego tener una relación que es la inversa, que trabaja por... No sé si te fijas que aquí hay el nombre de la relación, la izquierda, y a la derecha tienes la relación inversa. ¿Te lo pongo más grande? Se ve un poco... ¿Sí? Luego, cuando tú pones una relación, él automáticamente sabe cómo sabe la inversa y ahora te lo calcula. ¿Vale? Y luego es... Simplemente, no sé si tengo alguna creada, ¿eh? En la ficha de tercero tú le dices, pues mira, perfecto, me ha ido. Hace dental, tiene como representante Hacemlo Barcelona, ¿vale? Vamos a hacer una cosa. Esto se lo quería enseñar. Arriba tienes un cuadro de búsqueda global del sistema, tú seleccionas qué modelos quieres buscar. Por aquí tengo seleccionado los terceros. Puedes buscar. ¿Vale? Te lo encuentras. Y en relaciones, ves que tengo... Esto está definido una vez y el sistema me está mostrando las dos. ¿Vale? ¿Algo más? Bueno, os voy a enseñar yo un poco cómo navegar por la aplicación. ¿Vale? Vamos a buscar un tercero que sé que tiene de todo, porque así vamos a ver una parte que a mí me gusta mucho que es este botón que pone relacionado desde lo que tú puedes ver cualquier cosa que has hecho con el cliente. ¿Vale? Y aquí podemos ver qué iniciativas hice con él. ¿Vale? Tengo dos iniciativas. De estas, tengo una de ganada y una de perdida. Vamos a la ganada. Es un flujo normal, ¿eh? De todo el flujo de venta de un RP. De aquí, de las iniciativas salto a las ventas. ¿Vale? De ventas puedo tener varios presupuestos. Imagínate que le he pasado cuatro presupuestos y me ha aceptado solo uno. Aquí nos aparecería cuatro registros. ¿Vale? De las ventas, lo mismo. Los albaranes que nos ha generado. ¿Vale? ¿Veis estos numeritos de aquí? Diréis, ¿qué coño es esto? Pues mira, cuando te pone albaranes del 104, esto es que estamos en la venta 104. ¿Vale? Para que tú sepas de dónde vienes. ¿Vale? Aquí vemos que tenemos un albarán en espera, uno de finalizado y uno de cancelado. ¿Vale? Y de la misma venta, eso de los cancelados uno en espera es porque seguramente no tenemos stock para mandárselo. ¿Vale? Las facturas, tenemos lo mismo, que nos ha pagado 190 y que nos debe 1.200 euros. ¿Vale? La factura, no sé lo que tardará esto, esto es Java, perdón. Esto es Jasper Reports, como Crystal Reports. pero funciona. Lo único que la primera vez es un poco lento. ¿Vale? Aquí nos ha sacado el PDF, ¿vale? De la propia factura. Esto es un blog que ni está guardado en el servidor, nos lo ha mandado directamente. ¿Vale? Y a partir de aquí tú lo que vas haciendo es gestionar cualquier cosa siempre saltando estas relaciones y es lo que te va manteniendo es la integridad de datos. Si queréis podemos hacer una venta para que veáis cómo funciona. Si no, vamos a hacer una cosa. Ya verás, es que me he acordado de la cosa muy bonita. ¿De dónde estoy? Del tercero este hay un apartado que es los límites de crédito que te calcula lo que le debes. ¿Vale? Lo que quería enseñar es que este tercero le puedo definir, le tengo definido que solo me puede deber 1.000 euros y me debe 1.200 con lo que el sistema nos va a avisar si intentamos vender algo. Le intentamos vender algo. Os lo voy a enseñar pero os lo voy a enseñar a través del cliente GTK para que veáis que las cosas funcionan y que está todo dentro del comunicado. ¿Vale? Lo mismo, ¿eh? Aquí aún no tenemos tema del cliente GTK por eso se parece más. ¿Vale? Lo que voy a hacer es una venta ¿vale? Le voy a decir nuevo y aquí si os fijáis ojo con la sutilez solo me deja seleccionar un tercero y diréis ¿por qué? Pues porque lo abierto de la relación con el cliente de antes. Sabéis que venimos con el relacionado y el programa sabe que si crea una venta en esta pantalla tiene que estar relacionado con el cliente. ¿Vale? Si no me creéis vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a ventas. Le doy a nuevo si os fijáis aquí lo tengo todo. Esa es la pequeña magia que encontramos. Las cosas tan bonitas que me gustan. ¿Vale? Seleccionamos un producto cualquiera al final la aplicación eso es cosas que todos los RPs funcionan igual y me ha seleccionado el precio cantidad incluso los impuestos porque lo tengo definido a nivel de producto. Digo que quiero venderle dos le paso presupuesto ¿vale? Si os fijáis ahora no puedo modificar las líneas porque como ya se lo he pasado no puedo añadir una de nueva. Solo puedo modificar la fecha de venta porque aún no lo he dicho. ¿Vale? Esto cuando lo confirmo me deja vale lo confirmas. El cliente te lo ha confirmado y ahora es cuando realmente digo vamos vamos a hacerlo este vamos a comprar los materiales y vamos a gastarnos nosotros nuestro dinero. Y el programa me dice dímelo ¡epa! Te estás pasando de listo me dice. El cliente ha alcanzado su límite ¿estás seguro que quieres vendérselo? Luego puede saltártelo o no. Esto ya es el comercial que decide si se lo vende o no se vende. Esto lo que podemos hacer incluso es decir que este botón no lo pueda hacer ejecutar cualquiera por lo que el que lo ejecute tenga que tener conocimiento suficiente de la empresa para saber si se puede arriesgar o no. Incluso hay una discusión para implementar una cosa que se llama reglas de botones y poder definir por ejemplo que las ventas de más de 10.000 euros se tengan que confirmar por más de una persona. Si no no se puede hacer nada. ¿Vale? No está hecho pero supongo que entrará si no en la próxima versión en la otra porque aparte es súper bonito. Y creo que con esto yo tengo mi demo. No sé si alguna cosa más se os ha corrido por el camino. ¿No? ¿Sí? Bueno, tenemos el concepto de actividad. ¿Vale? Concepto de actividad. Esto es lo que te comentaba es la parte genérica. ¿Vale? Tienes tipo de mal llamada reunión. ¿Vale? El tipo además es configurable. Por lo que tienes una lista puedes decir visita paciente. ¿Vale? No sé si me va a funcionar porque tiene una caché y sí. Vale. Aquí la tienes. ¿Vale? Pero en el módulo de Genuget que he hablado antes sé que ellos tienen para la gestión de pacientes un modelo específico porque tienen mucha más información. No, con Django no. La web la utilizamos con Flask. A ver, esto yo sé recuerdo que para versiones anteriores había un snippet que te permitía conectar desde Django a través de la hacer un JSON-RPC te puedes conectar de donde quieras y con la misma API puedes chupar desde Django desde donde quieras. Lo que si vas a hacer web el plugin de Flask lo que te permite es interactuar directamente como los modelos como si fueran modelos de SQL Alchemy. ¿Vale? Si vas a hacer Django puedes implementarte un plugin incluso no os lo he dicho pero hay un cliente que es un cliente de consola que es el que utilizamos para probar la aplicación que lo puedes importar en una consola de Python o en un Django y llamar a tus modelos. alternativas hay pero utiliza Flask, compre. Supongo que tenéis un Django corriendo, ¿no? Vale, no sé si queréis ver. La web no te lo puedo enseñar porque no lo tengo montado. Existe, existe. Vale. Solo deciros si queréis cualquier duda es una comunidad en la propia página espera, espera viene turno de preguntas luego que se me adelantan y si queréis contactar conmigo aquí tenéis mi correo las transparencias están en mi GitHub ¿vale? Y preguntas las que quieras. ¿Puedes gritar un poco más por favor? ¿Sí? Bueno, o sea tú realizas un reporte nuevo que es una plantilla y lo que dices en vez de ejecutarme el reporte de serie ejecutame otro. De hecho lo que has visto es una personalización porque por defecto los reportes están hechos en relatorio que es una librería de Python que te genera ODT lo convierte a PDF a través de uno conf creo y nosotros utilizamos otro motor que es de Jasper que al final lo que te he dicho tiene un servidor de Java que te hace en el informe tú haces una plantilla como con una aplicación y él te lo ejecuta y ¿por qué utilizamos esto? Es porque para hacer muchos informes es más rápido cuando tienes que imprimir especialmente 2.000 facturas pero puedes hacer lo que quieras ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias caballeros y señoritas ¿Alguna pregunta más? Gracias.